Y continúan las concentraciones en el portal Américas, sin embargo en el lugar las autoridades han identificado además de algunos manifestantes la presencia de grupos encargados de desarrollar actividades de microtráfico en este sector de la localidad Kennedy, afirman que ya adelantan investigaciones para desarticular las bandas. En realidad se ha venido presentando en algunos lugares la venta abierta, sobre todo en esos lugares de concentración, la venta abierta de drogas y alcohol. Esta es la situación que empezaron a evidenciar las autoridades luego de que las convocatorias de continuidad al paro nacional hayan tenido un receso. Se trabaja digamos con la policía, particularmente con la CIGIN y con la fiscalía, sobre bandas que están distribuyendo droga en esos sectores. No son digamos de ahí propiamente, son de sectores circunvecinos, ollas de droga en el caso de Kennedy, del Amparo, de María Paz, de Patio Bonito, que desde luego en esos procesos de investigación y recolección de pruebas se van a golpear de manera decidida por parte de la policía y de la fiscalía. Integrantes de la olla comunitaria que se ha instaurado frente al portal Américas aseguran que los de la zona son manifestantes y que continuarán en paro. 46 días de paro no se pueden dejar en vano, porque si nosotros paramos, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno lo que va a hacer es reírse de nosotros, de reírse del pueblo y antes reforzar más la reforma que nos están colocando. En el lugar también hay presencia de la primera línea, que en más de una ocasión han defendido a la ciudadanía y funcionarios del distrito. Sin embargo, un ciudadano afirma que amenazaron su vida por ir en contra de su ideología. Aquí en el portal de las Américas fui rodeado a la entrada y como saben y ven mis redes sociales, me rompieron el celular. No voy a decir que me agredieron porque no me golpearon, porque alguien me conoció y dijeron no, pero entonces me sentenciaron a muerte que si me volvían a ver por acá, que no iba a contar el cuento. Las autoridades trabajan para lograr que vuelva la calma al sector por medio del diálogo, a la vez que categoriza cuántas bandas dedicadas al microtráfico se encuentran operando en ese y varios vecinos. Gracias.